Gracias por seguir con nosotros, estamos contentos de estar nuevamente acá en Compartiendo con Vos el día de hoy, hablando como cada jueves con Juan Brenes, quien es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería, y Keisel Silva, quien es responsable de marketing de Marta Silva Story, también ella es la responsable de la parte de imagen, para que todas las modelos salgan guapísimas y atención al cliente. Así que, bienvenidos, el día de hoy estaremos hablando sobre maquillaje peinado, y también estaremos hablando sobre besuarios casuales para que usted pueda lucir en este verano. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en Compartiendo con Vos, siempre es un gusto que nos acompañen, y sé que ustedes se preparan desde semanas antes para traernos estas propuestas, ¿qué veremos el día de hoy? Bueno Margin, antes de saber el tema, bueno, que ya lo adelantaste, quiero agradecer a todos nuestros televidentes, que siempre ven nuestro gustado segmento de belleza, también desearles feliz año nuevo, y bendiciones en sus familias, en sus hogares, y que seamos familias de proyectos de crecimiento, que para mí es muy importante, y que es mejor que iniciar con tendencias ya de verano, porque realmente ya arrancó, ¿verdad? Así es, ya estamos en verano, así que traemos varias propuestas súper lindas para nuestros televidentes, y de igual manera deseándole un feliz y próspero año, que sea de mucho éxito y bendiciones. Es un gusto Margin estar con Vos en este segmento tan bonito para todos los televidentes, y poderles presentar propuestas con mucho cariño a todos los que nos están viendo el día de hoy. Sí, arrancando con muchas energías, con muchos proyectos, me comentaban detrás de cámara, que hay mucha sorpresa para cada una de ustedes en este segmento a lo largo de este 2020, así que por favor pendientes, y el día de hoy, como les he mencionado, propuestas para este verano, siempre queremos lucir bonitas, con ese maquillaje que se vea atractivo, el peinado también, el cuido del cabello, la ropa también que sea de acorde a nuestro piel o a nuestra preferencia, así que traemos el día de hoy modelos para que la podamos apreciar. Así es Margin, y también invitar a nuestros televidentes de que nos escriban, ¿verdad?, acá al canal o a nuestras redes sociales, y que nos digan qué les gustaría que durante este año tocáramos como tema, en qué les podemos asesorar, ayudar, y por qué no rifar de vez en cuando un cambio de imagen y también un outfit para tratar de llevar esa belleza hasta los hogares de nuestras televidentes. Juntos vamos a hacer un Facebook Live, lo vamos a enlazar. Me encantaría. Nos va a ayudar Lía Harkin, quien es nuestra Community Manager, para que ustedes puedan opinar ahí, y le vamos a sacar a una ganadora, ¿les parece? Me encantaría. Vamos a ponerlo de acuerdo para esa dinámica. Ahora sí vamos a traer a nuestro primer modelo para que podamos apreciar ya este el vestuario, maquillaje y peinado, de esta forma Juan y Heise nos puedan describir lo que estamos apreciando. Así es, en cuanto a cabello Margin, mi propuesta hoy en día es que vayamos ante nuestro estilista de cabecera y que empecemos a hidratarnos tanto el cabello como la piel. Podemos iniciar con unos buenos tratamientos de hidratación, como por ejemplo, poder ver un cabello completamente suave e hidratado, donde podemos trabajar tratamientos tanto de alta hidratación como queratina o botox capilar o tratamientos totalmente de gorra. Igual podemos asesorarlas para que ya empiecen a usar. Si vos ves, su cabello se ve liso y se ve increíblemente así un conjunto perfecto con el outfit. No, me gusta mucho cómo se le ve también su sombrero. Su sombrero, es un accesorio súper lindo que pues ahora en verano no les debe de faltar. Me encanta el brillo que maneja Katherine en el cabello, es por eso importantísimo la hidratación del cabello. De hecho, Juan les tiene varias propuestas de productos, ¿verdad Juan? Sí. Para las televidentes que estén atentas, pueden escribirle a Juan. Y pues les voy a comentar un poquito sobre el vestuario que está luciendo nuestra modelo. Es un romper en tono celeste, elegí este tono celeste pastel porque el tono de piel de nuestra modelo es un tono canela. De tal manera que es un tono que le favorece a su piel. Lo hemos asesorado con un fajón, un fajón blanco con detalles florales en la parte media y uno arete súper hermoso en cristales con turquesa. Bellísimo. Me gusta cómo se ve el cabello liso, Juan. Así es, y realmente el conjunto, cómo podés utilizar, porque no hay que cargar. Si vos ves a la hora de llevar el sombrero, entonces decidimos que fuera liso, ¿verdad? Para que haga como esa parte sencilla pero elegante a la misma vez. Si vos ves, se ve perfecto. Realmente hay que felicitar a doña Marta Silva porque ella siempre está a la vanguardia y es increíble la ropa que está trayendo para verano. Tanto para tallas pequeñas como para tallas grandes. Yo creo que es una de las pocas tiendas de que encontramos tallas grandes. No, así es, y también los tonos que estamos apreciando y que vamos a apreciar. Y la exposición que siempre menciono que realiza Marta Silva Story y Juan Brenes también para poder traerles a ustedes esas propuestas de besuario, maquillaje, peinado, de manera que se vea todo coordinado. Así es. Felicito y gracias también por ponerle mucho corazón a este segmento. Así es, de hecho sí, lo hacemos con mucho cariño todos los jueves a las once y media, perdón. Once y media les traemos siempre propuestas súper bonitas para que estén atentos y como dijo Juan, vamos a estar dando certificados de regalo para que estén más atentas al programa. Perfecto, tenemos acá a esta bella modelo, mencionaba Juan sobre las tallas también que ofrecen. Así es, podemos ver diversas tallas, ¿verdad? Que es algo bien lindo de la tienda y de doña Marta que se preocupa por toda la clientela nicaragüense. Como puedes ver acá trabajamos el cabello ya con ondas. ¿Por qué? Porque la blusa sí es una blusa con un corte campesino espectacular, pero le quise dar un toque como más elegante. Y a pesar que ya lleva jean, con el cabello logré levantarla, entonces le hice una onda, puedo lucir una cabellera muy cuidada con un color, ¿verdad? Y hablando de colorimetría, es espectacular y con una onda bastante natural para que se mire que vaya de acorde con el corte de la blusa. ¿El maquillaje, Juan? ¿Qué bonito? Bueno, en el maquillaje trabajamos tonos terracotas, ¿verdad? Porque lo que quiero es que se mire un poco más bronceada, como más tropical. Entonces ya estamos entrando en esa parte tropical chic, le digo yo, donde se mire bastante tropical. Bonito, Gaisel, ¿estamos apreciando otras tonalidades? ¿El blanco nunca debe de faltar? El blanco ahora para el verano no les debe de faltar. Blanco lo pueden encontrar en Capri, lo pueden encontrar en jeans, como el que ella está luciendo ahora. También lo tenemos en shorts, en shorts de lino, en talla plus, para que nos visiten en la tienda. En kilómetro 15, carretera Masaya o en nuestras dos otras sucursales, en Plaza Paseo o Naturas. Voy a describirle un poco el vestuario de nuestra modelo. Es una bella modelo talla plus para que se animen nuestras clientas y nuestras televidentes este año sea de muchas diferencias, de muchos cambios positivos en cada una. Y especialmente en las chicas curvas grandes, ya que tenemos varias opciones para ustedes. Podemos ver esta blusa súper bella, hombros descubiertos, es un crop, de hecho no es muy larga, es un crop a la cintura. Las mangas son campana. Lo pueden utilizar tanto hombros descubiertos como hombros cerrados. Y lo hemos decorado con unos bellos accesorios tropicales, un estampado tropical súper lindo, que de igual manera hace un contraste muy bonito con la tonalidad del pantalón y la blusa. Así es, muy bonita. Hemos visto dos opciones distintas en cuanto a vestuario, también a peinado. Veíamos a la modelo con el cabello orizo anterior, ahora con ondas. Vamos a ver qué sorpresa nos trae la tercera modelo. Así es, quiero agradecer siempre, verdad, a los muchachos del salón, Margin, porque ellos se preocupan mucho por el maquillaje, darle esa luminosidad en el rostro, esa hidratación en la piel. En este caso, Rommel Palacio y Jaycee también y Yoshua. Yoshua, increíble cómo han trabajado estos maquillajes. Perfecto, tenemos a la modelo y felicidades igual a los chicos del equipo, también de Marta Silva. Muchísimas gracias, Margin. Por el esfuerzo que hacen también para que estas modelos acá lucan espectacular. Tenemos a ella que se ve muy bonita. Ya también vemos, el cabello también es diferente en cuanto a las ondas son más sueltas. Son más sueltas. Realmente si vos notas, estamos mostrando bastante piel. Si vos ves, mucho corto, pero aunque esté corto, es muy elegante, Margin, porque para mí es muy importante que nuestras televidentes sepan dónde encontrar ese vestuario y quién les puede hacer su cabello de un toque muy elegante. Si vos ves, ella muestra mucha piel arriba, entonces yo quiero tapar un poco esa piel con su cabello, pero tampoco lo quiero recogido, no, ni nada muy producido, porque estamos con tendencia bastante tropical. En ella se trabajó onda, pero si puedes notar es un diferente tipo de onda y le creó volumen, le creó frescura y se ve muy elegante. En cuanto al maquillaje, es bastante limpio, quisimos que los labios tuvieran el protagonismo y pues un poquito de pestaña. Muy bonita. El color de sus labios, por ejemplo, me gusta cómo combina con su outfit. Así es, realmente se trabajó, es la idea y es nuestra propuesta para este verano, que realmente nos empoderemos más y dejemos de perder el miedo y dejemos esos colorcitos tan naturales, sino que realmente lucir un poco más tropical. Sí, me encanta, de hecho, el contraste de ella, del vestuario con su piel, la de ella es una piel blanca, súper linda. Es por eso que elegí el tono rojo vino, está luciendo ella un romper estilo pañoleta con hombros descubiertos y trae un efecto de pico en lo que es la parte superior. Trae unas bolsitas súper cómodas y también un fajón que lo hemos combinado para acentuarle más la cintura a nuestra modelo. Sí, me gustan las opciones que hemos visto. Bueno, ese arriesgar se lo mencionaban ustedes. Las tonalidades también vemos colores más bajos. Ahorita estamos viendo este color que en imágenes se mira como rojito, pero es un rojo como... Como vino. Exacto, como rojo vino. Así que están lindas estas propuestas. Queremos a ustedes invitarlos a que nos acompañen. Todavía tenemos muchas más opciones acá en Compartiendo con Vos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Quédense con nosotros. Seguimos acá en Compartiendo con Vos, hablando sobre maquillaje, peinado y vestuario para lucir en verano. Así que estamos conversando con Juan Brenes y Geisel Silva sobre opciones que hay para cada una de nosotros. Tenemos acá a otro modelo. Bueno, en el bloque anterior estuvimos viendo colores bastante tenues, pero también peinados con cabello liso, ondas sueltas. Pero acá traemos otras opciones que ustedes nos van a describir en este momento. Bueno, en este caso me gustaría que miraran la cabellera de ella, que es una cabellera completamente hidratada. Igual quiero invitar a todas nuestras televidentes de que al acercarse el verano también tengamos mucho cuidado en protección. Con protección tanto para nuestra piel como para nuestro cabello. Buscar, como te digo, recomendaciones para, por ejemplo, qué bloqueador solar puedes utilizar en tu piel. Para eso nosotros en Juan Brenes Salón tenemos especialistas que les puede ayudar. También en el cabello existen diferentes tipos de productos, como por ejemplo, productos portables. Para que esto nos ayuden a que el agua clorada, el agua salada o los oxidantes propios de todos los días y sobre todo en la playa no vengan a perjudicarnos. Bonito, bonito. También en cuanto a vestuario, bueno, Geisel nos tiene buena información. Que no solamente lo que estamos viendo en imágenes, sino que entienda al igual que estamos apareciendo en esta bella modelo. Hay muchas opciones más. Así es, Margin. Yo quiero comentarle a nuestros televidentes de que hay varias opciones para todo tipo de gusto. Nosotros le estamos presentando una pequeña muestra en lo que es tonos pasteles y tonos oscuros, como el que acabábamos de ver anteriormente, que era el rojo vino. Ahorita nuestra modelo luce un tono pastel nuevamente, que es un tono rosa con blanco y beige a rayas, que las rayas verticales nos ayudan a vernos más estilizadas, más altas, más delgadas. Y este es un vestuario súper lindo, traslapado, que pareciera en lo que es la parte inferior como una falda, como una falda short, porque de hecho es un short, es un romper, pero también tiene un traslape que lo hace ver como falda. Y el ribete en la cintura que nos ayuda a que esa parte femenina se nos acentúe y se vea más delicada. Así es, y se ve muy lindo el cabello liso. Bueno, anteriormente la veíamos con un sombrero, aquí lo podemos apreciar mucho más su rostro. Y se ve muy bella y sobre todo creo que el cabello liso como que alarga más el rostro. El conjunto perfecto. Si vos ves que realmente el outfit es bastante, para esas personas que no les gusta tanto escote y ser un poquito más seria, sin embargo, puede llevarlo a una actividad en la playa. Igual el cabello es un poco más formal, le podríamos decir, ¿verdad? Se ve elegantísimo y sobre todo para mí lo más importante que es tanto la hidratación de la piel como del cabello. Excelente. Invitamos a la otra modelo para que nos presente esta otra opción, que es un color totalmente distinto a lo que hemos visto en las modelos anteriores. Así que empiecen. Más vivo. Sí, diferente. Así es, los tonos neones, los tonos fuertes están ahorita muy de moda, están en tendencia. Es por eso que también Juan los había invitado a que prueben otros colores en labiales, en sombras. Es por eso que nosotros estamos invitando a que cambien este año, de que se atrevan a lucir nuevos colores, que luzcan lo que está en tendencia. Nuestra modelo, de hecho, trae un romper súper lindo, a rayas de igual manera verticales, que ayudarán a que su cuerpo se vea más bonito, más estilizado y en tonos súper alegres para el verano, lo que es el rojo, el verde lima o verde neón y el ribete negro, que ayuda a que su cintura se vea más pequeña, más bonita y más femenina. Así es. Aquí vemos ya el cabello, ¿lo tiene un poco más recogido? Un semirecogido, pero siempre con la tendencia a playa. Los chicos trabajaron un poquito una trenza suelta para tratar de mantener esa parte femenina, elegante. Y si vos ves, le di a ese toque de playa por la trenza y puedo lucir el cabello, puedo lucir ese cabello tan lindo, tan hidratado. Igual forma el maquillaje. De esta forma yo le liberé el rostro, entonces puedo lucir un poco más lo que es su rostro, que es espectacular. No, no, muy bonita. Me fascinan estas propuestas. Realmente podemos hacer muchas combinaciones con los colores y también el cabello, si lo tenemos ya sea liso con ondas, luego podemos también hacer un peinado y se va a ver muy bonito. Así es. Son semipeinados que realmente lo podemos hacer en peluquería, pero también lo podemos enseñarle a nuestras clientas, que siempre tratamos de enseñarles para que ellas se lo hagan en la playa y se vean diferentes, bonitas. Así es. Con tus cursos. ¿Qué están los cursos que estás dando, Juan Brenes? Así es. Luego vamos a hablar sobre eso, para que ustedes tengan esta información a mano. Vamos a llamar a la otra modelo para que ustedes puedan ver también otro color distinto. Bueno, creo que a ustedes les encanta el color negro. Sí, yo creo que el negro no debe de faltar en el closet. El negro es súper básico, ya sea para eventos de día, para eventos de noche. Y está luciendo nuestra modelo, lo que es la tendencia estilo blazer. Es un romper también, que lo pueden usar tanto en la ciudad, todos los vestuarios margin. Quiero comentarle a los televidentes de que son vestuarios que también se pueden utilizar en la ciudad. El que anteriormente lucía nuestra chica plus, lo pueden utilizar en un evento, en un pool party o de hecho en algún evento de día. Bueno, vamos a seguirles comentando sobre el vestuario de Shawty, que es nuestra modelo ahora. Y de igual manera, las rayas verticales. Me encanta que luzcan las chicas rayas verticales porque son rayas favorecedoras, tanto para chicas con volumen o para chicas con cuerpos bastante estilizados. El estilo es muy lindo, es muy cómodo. Y traen lo que es la parte frontal. Esta parte que es como que fuera un blazer o es suelto. Y los botones frontales que lo hacen ver delicado y elegante. Tienen un escote bastante femenino en V. Y los aretes que ella está luciendo son bastante sofisticados, con cristales, con tonos dorados, que de igual manera, pues lo pueden utilizar, como les decía, de noche o de día. Muy bella. Juan, ¿se le puede parecer mucho mejor el rostro ahora? Así es. Realmente, si vos podés notar, hicimos también un semi recogido para mostrar un poco tanto el rostro, los hombros, el escote del vestuario. Y si podés notar el efecto de la vía donde hace el contraste con el tono oscuro, que realmente le da un empoderamiento, diría yo, a nuestra modelo. Él hace ver una mujer más segura, como más de tendencia también, porque se está atreviendo, ¿verdad? A pesar de que el outfit es un poco bastante formal, aunque enseña bastante piel, que es parte de lo que estamos mostrando, ¿verdad? De que se atrevan nuestras televidentes a mostrar un poco más de piel. Podemos mostrar los accesorios y el rostro espectacular de él. Muy lindas. Gracias a las modelos, porque también hace un gran trabajo al venir acá y presentarnos estas propuestas y la buena actitud también con la que siempre se presentan. Vamos a hacer una pausa comercial nuevamente y regresamos con información para que usted se quede con nosotros sobre cursos que tiene Juan Brené Salón y también toda la tendencia que podemos encontrar en Vestuario en Marta Silva. Esto ya volvemos. ¡Gracias!